Tú, que esperas tanto de la vida, mira bien alrededor, tienes todo a la vista, porque estás en Ecuador. Sabes, puedes ondear los mares, disfrutando de la brisa y subir los volcanes, porque estás en Ecuador. Ecuador, saca tu mejor sonrisa, te están viendo en ecuadiza, es la tele de Ecuador. Sientes todas esas emociones, la esperanza y la risa, la pasión, las ilusiones, te transcribe ecuadiza. Ecuador, saca tu mejor sonrisa, te están viendo en ecuadiza, es la tele de Ecuador. Vive, la verdad, no es solo un sueño, todo el mundo está en la cita, el planeta es pequeño, míralo en ecuadiza. Vuela cada día una conquista, consiguiendo ser mejor, lo que ves es ecuadiza, porque eres de Ecuador. Ecuador, saca tu mejor sonrisa, te están viendo en ecuadiza, es la tele de Ecuador. Ecuador, saca tu mejor sonrisa, te están viendo en ecuadiza, es la tele de Ecuador.